Ding dong, sigo al otro lado, déjame pasar, tu miedo no sirvió de nada. Ding dong, resistes en vano, te puedo asegurar, correr estando aquí es iluso. Ya los eres tú, nos bastó cruzar miradas, congelado y mudo, aterrado, pobrecito. Ding dong, mientras tú te escapas, corre rápido, aburrime y mi rabia explota. Ding dong, te sigo de cerca, no te ocultes ya, las escondidas me fascinan. Pasos a tu nombre, van deprisa mientras huyes, agitado corres, sin salidas ya eres mío. Tonto, sé que estás ahí, te veo, tonto, si es que ya te vi. Te veo, tonto, sé que estás ahí, te veo, tonto, si es que ya te vi. Ding dong, ding dong, mira que educada, más no pediré permiso cuando al cuarto entre. Knock, knock, adentro no hay nada, ¿dónde, dónde estás? ¿Quieres que pierda la paciencia? ¿Dónde estás querido? Casi vi toda la casa, ya vi en el closet. Tal vez vuelva e insista. Ding dong, ya te encontré. Ding dong, aquí estuviste. Tu turno. Ding dong, yo ya te encontré. Tu turno. Ding dong, así que gané. Tu turno. Ding dong, te castigaré. Ding dong, el juego terminó. No hay nadie. Ding dong, mejor diré adiós. Ding dong, el juego terminó. Y as Sin appelle. Y as Sin appelle. тобio. Gracias por ver el video.